Ok, amigos, amigas, estamos acá en este fabuloso día, sábado, fin de semana, donde iniciamos el mes de abril con la mejor manera y el pie derecho. Queremos saludar a toda la gente bella de esta ciudad como es la ciudad de Manta. Y además aquí estamos, en almacenes creídos, económicos, visitándonos y además dándole a conocer a todos ustedes el sonido que usted necesita para tener en casa. Un buen sonido, una buena marca y sobre todo aquel equipo que lo va a hacer bailar y lo va a hacer pasar los mejores momentos de su vida. Cada celebración tiene que ver un buen sonido y hoy estamos aquí junto con Italy Audio, audio para el hogar 100% original y sobre todo audio que usted necesita tenerlo en su casita. ¡Vengan, acérquense y pregunte por cada una de nuestras promociones! Además, pude comprar equipos con su tarjeta de crédito preferida y además diferida hasta 12 meses. ¡Increíble! Aquí estamos, parlantes de diferentes batiajes, diferentes portes y además, parlantes 100% original. Somos Italy Audio, hoy en Manta hay créditos económicos, que es una caravana que está recorriendo todo el Ecuador para decirle que ya es el momento que deben contratar a los DJs, que es el momento que usted tenga su propia equipa de DJs en casa. Así que prepárese, aquí estamos, Italy Audio me dice, ¡Aquí estamos Manta! Hoy en Créditos Económicos, mañana seguiremos acá hasta las 13 horas y la semana que entra seguimos por todo el Ecuador. La buena música y la diversidad, en Créditos Económicos y hoy con este gran sonido de Italy Audio. ¡Vamos, maestro! ¡Su amigo Trento Nero, el tío Pato! ¡Enclaminación y la mejor música en vivo! ¡Dígane!